¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Último micrófono de campo neutralizado Nos estamos acercando, seguid buscando a ese agente doble Helicóptero de ataque hostil en camino Bomba sucia detonada Despejad la zona contaminada Avión de contraespionaje enemigo en camino ¡Excelente trabajo! Agentes dobles eliminados Es imposible, Keperdados Preparaos, órdenes en camino Tu papel es el de agente Protege a tu detective y ejecuta a los agentes dobles Un micrófono de campo ha sido destruido ¿Qué pasa contigo? Un micrófono de campo ha sido destruido Todos los micros de campo han sido destruidos Avión de contraespionaje enemigo en camino Excelente trabajo, agentes dobles eliminados Reunid suministros Armaos y preparaos Las órdenes llegarán enseguida El papel es el de agente doble Opera en la sombra Elimina al enemigo Un micrófono de campo ha sido destruido Hemos armado una bomba sucia Avión de contraespionaje aguarda instrucciones Todo depende de ti Termina la misión a toda costa Bomba sucia desarmada Volved a ponerla en marcha Manteneos alerta Saben que hay un traidor entre sus filas Orden de asesinato aprobada Orden de asesinato aprobada Ejecutadla TACOM Iniciado operativo con avión de contraespionaje Bomba sucia armada Están localizando vuestras actividades Ya casi está Mantened la calma y seguid con la misión Arma una mina de gas Un micrófono de campo ha sido destruido Hemos hecho explotar la bomba Aprovechad el caos Siguen vuestro rastro Completad la misión Arco de combate disponible Arco de combate preparado Pelotón de asalto descubierto y eliminado Reunid suministros Armaos y preparaos Las órdenes llegarán enseguida Detective Descubre a los agentes dobles Micrófono de campo Desactivado Orden de asesinato aprobada Ejecutadla Micro de campo activado Un micrófono de campo ha empezado a transmitir Todos los micros de campo han sido destruidos No quedan más alijos Excelente trabajo Avión de contraespionaje enemigo en camino Bomba sucia detonada Despejad la zona contaminada Información descifrada Usadla para identificar al agente doble Sistema Trophy en marcha Traidores neutralizados Manteneos alerta Volverán a intentarlo Echa un último vistazo a tu alrededor Reunid suministros Armaos y preparaos Las órdenes llegarán enseguida Protege tu cobertura Agente doble Asesina todos los objetivos Se ha desangrado rapidito Orden de asesinato aprobada Ejecutadla Un micrófono de campo ha sido destruido Bomba sucia armada Un micrófono de campo ha sido destruido Os han descubierto Id con cuidado Último micrófono de campo neutralizado Un micrófono de campo neutralizado Todo depende del DIC Termina la misión a toda costa Bomba sucia desarmada Volved a ponerla en marcha Autoriza misión de contramedidas con el avión de contraespionaje Contramedidas electrónicas activas Hemos armado una bomba sucia Revisión intermedia del avión de contraespionaje completada Ya casi está Mantened la calma y seguid con la misión Pelotón de asalto descubierto y eliminado Ejecutadla Gracias por ver el video.